Quiero que se haga justicia, que se respete el derecho que nos asiste a las personas y las naciones. Si así fuera, esta trama termina y para de inmediato. Creo en Dios, dice Juan Orlando, y nuestra familia también. Sé que Él es justo, Él es nuestro juez, conoce nuestros pensamientos y actuaciones, de Él nada ni nadie escapa. También entiendo que Él tiene sus propósitos, sus planes y sus formas de hacer las cosas. En Él está mi fe y mi confianza, y así está la fe de nuestra familia también. Quiero agradecer a todos los que oran y nos tienen en sus pensamientos, con buenos deseos, y aún a aquellos que nos adversan. Les digo que los perdonamos, los perdonamos porque no podemos cargar cargas en nuestros corazones. Esto porque cuando hablamos con Ana, mi madre, mis hijos, hermanos y seres queridos, me doy cuenta de sus oraciones y buenos deseos. Soy inocente, dice Juan Orlando. Confío en la justicia y misericordia de Dios. Tegucigalpa, 27 de marzo del 2022. Juan Orlando Hernández. ¿Qué le dijo el expresidente cuando le dio esta carta, abogada? A usted, primera dama, ¿en qué momento? Ayer, en la noche, cuando... ¿Usted le fue a dejar la cena? Cuando estuve visitándolo, él me entregó la carta y me pidió que la hiciera pública porque quería mandar un mensaje al pueblo hondureño. Y reiterarle a Honduras que él es inocente. Hoy, yo lo he dicho, somos víctimas de una venganza de los narcotraficantes, de hombres que fueron sacados de este país, que huyeron y que al entregarse nunca mencionaron nada de Juan Orlando porque no tenían nada que mencionar. Ustedes son los principales testigos porque lo han cubierto por años y han visto su accionar y su conducta. Pero hoy, esa venganza y esa conspiración está ahí. El tiempo nos dará la respuesta. El tiempo hará que todos los ojos sean abiertos y podamos ver cómo estos hombres se unieron, se aliaron para que nadie más vuelva a luchar contra el crimen organizado. De la reunión de hoy del pleno, ¿qué le dijo el expresidente, ex primera dama? Oramos, doblamos rodillas ante Dios, oramos juntos y le pedimos la sabiduría para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros no venimos aquí a presionar como muchos que han estado presionando desde posiciones de poder, queriendo intimidar a la Corte o como gobiernos o instituciones de otros países que lo han hecho constantemente. ¿Tiene esperanza que un juicio es justo, primera dama? Tengo esperanza que hoy se tome una resolución apegada a la justicia y que mi esposo pueda ver muy pronto la libertad. De lo que dijo el presidente del Congreso, que tenía que ser extraditado prácticamente, ¿qué le dice usted como esposa? Es parte de la persecución política. Eso es parte de lo que Juan Orlando está denunciando aquí. De esa conspiración, de esas mentiras y de esa campaña de desinformación que constantemente lo han hecho. ¿Hay una campaña política en contra del expresidente? Hay una campaña política a nivel nacional, lo ha existido desde hace años y a nivel internacional también. ¿De parte de quién viene abogada esa campaña política? Hemos recibido muchos mensajes de solidaridad, hemos recibido muchas oraciones y muchas personas que nos han dicho estamos con ustedes, como los que hoy aquí están, a quienes yo les agradezco por estar junto a mí, por estar junto a mi familia y decirles que les guardamos y les queremos mucho. El trabajo de años que Juan Orlando ha tenido va a marcar la historia de un antes y después de Honduras. Y con el tiempo estoy segura que nuestro nombre va a ser limpiado de todas estas acusaciones y la verdad va a salir siempre a la luz. ¿Quién de su familia la acompaña hoy, es primera dama? Me acompañan mis hijas. Él es presidente, se encuentra bien de salud, ¿cuál es la condición de él? ¿El autoacordado se arrepiente en estos momentos no haber creado una ley de transición con el presidente? El autoacordado fue emitido por la corte, no por él, él no tenía esa facultad, pero él no tenía esa facultad. Sé que la corte mandó una ley de extradición en su momento, pero ya no era su parte, pero ya no era él. En ese tiempo, si ustedes recuerdan, él se retiró de la presidencia para entrar en campaña. Pero lo que sí estoy segura es que las acciones de Juan Orlando han demostrado a lo largo de los años su compromiso por combatir la inseguridad en nuestro país. ¿Qué espera hoy del pleno de magistrados, abogada? Espero una resolución justa, pegada a derecho y espero que mi apoyo sea puesto en libertad. Bien, es lo que ha dicho la expresidenta de la República, Ana García Fernández, que ha llegado con sus hijas y demás familiares cercanos al expresidente para poder en estos momentos hacer acto de presencia en la corte. Finalizo con esto, doña Ana, a toda la población, en nombre suyo, ¿qué mensaje le mandaría? Al pueblo hondureño, doña Ana, en nombre suyo, como es primera dama, ¿qué le diría? ¿La está viendo en estos momentos? Tengamos fe, que sepamos que Juan Orlando, como lo ha dicho él, es inocente y que esto va a pasar, que la verdad siempre va a salir a luz. Bien, muchas gracias, seguimos escuchando en estos momentos a la expresidenta de la Corte Suprema de la Ciudad de México. Ustedes han visto declaraciones de actores políticos que han amenazado a la corte y esa expresión política. Bien, está saludando en estos momentos doña Ana, viste una camisa blanca con unas rosas rojas, un pantalón jeans azul acompañada de sus dos hijas y de su seguridad. Ha venido aquí un grupo de personas, unas 200 personas quizá, a saludarla, a recibirla. Han empezado con una oración y ha leído una carta que Juan Orlando Hernández ha enviado al pueblo hondureño en estos momentos. ¿Usted desde dónde viene, amiga? De aquí, de Coma de Abuela. ¿Apoya al expresidente? Claro que sí, muy agradecida con el presidente Juan Orlando Hernández, porque él apoyó a los pobres. Bien, eso es lo que dice la población en estos momentos, que viene a apoyar en esta manifestación pacífica que hacen. Y seguimos escuchando a la expresidenta Ana García de Hernández en estos momentos, que ha venido a acuerpar desde afuera a las personas que esperan la resolución del Pleno de Majestados, que hoy puede revocar, confirmar o, en su efecto, modificar la resolución dictada ya por el juez Edwin Ortés en primera instancia, como natural de extradición, cuando ha dicho que sí proceda. Seguimos escuchando a más personas que han venido. Hola, madre. ¿Usted desde dónde ha venido? Yo vengo de Diolancho. ¿Por qué apoya usted al expresidente? Porque él no es delincuente, porque si hubiera sido delincuente, no se hubiera presentado, ni se hubiera ido a oír como flores lanzas. Bien, es lo que han manifestado en estos momentos. Y vamos a escuchar más, pues, parte de lo que ha dicho en estos momentos Dona García de Hernández. ¡No está solo! ¡No está solo! ¡No está solo! ¡No está solo! Bien, seguimos en estos momentos. Lo que está pasando a los amigos que nos escuchan a través de la radio es que ha venido, pues, el último momento. Para poder abrazar, escuchar y acompañar a quienes están en estos momentos, pues, aquí apoyando a su esposo desde afuera de la Corte Suprema de Justicia, porque se desarrolla el pleno de magistrados en estos momentos donde se va a determinar. Escuchamos la oración, hacía una oración Doña Ana García de Hernández en este momento. Tiene confianza, estamos en este día, Señor, aquí. Nos paramos de frente a esta Corte Suprema de Justicia, Señor. Y declaramos, Padre, tu presencia en este lugar, Señor. Declaramos que tú estás hoy aquí y que tú haces justicia, Dios. Te pedimos, Padre, tu cobertura. Manda ángeles del cielo a este lugar y trae, Señor, tu presencia de continuo. Bendigo a todos los que hoy están aquí, Padre. Y te doy gracias. ¡Cierre ya! 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 De Cristo tiene el poder, Padre. Nosotros creemos en ti y declaramos tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Pues, rogando a Dios que lo que determina en el texto sea favorecedor para nuestro presidente Juan Juan Fernando Fernández. Escuchamos. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Declaramos tu presencia, declaramos tu victoria, Señor. Creemos en ti y confiamos en ti, Padre. Sabemos que tú estás con nosotros. Bendito seas. Tranquilo, tranquilo. Doña Ana. Doña Ana, ¿cuándo fue la... En estos momentos sigue orando Doña Ana García Hernández, ex primera dama, esposa de Juan Orlando Hernández Alvarado. Doña Ana, el anillo que usted porta es el de bodas. ¿Nos lo puede mostrar, Doña Ana? Miren, en un símbolo de unidad matrimonial. En estos momentos, ella ha venido mostrando su anillo de compromiso. En estos momentos, allí mostrándolo como una promesa que le hizo a Juan Orlando Hernández Alvarado de estar con él hasta el final en las buenas y en las malas. Y continúa orando en este momento. Bien, ha finalizado ya la oración de la ex primera dama, la Corte Suprema de Justicia. En estos momentos, desarrolla el Pleno de Magistrados. Reiterarle al pueblo hondureño que él es inocente, que de su puño y letra se sepa que es víctima de una conspiración y de una venganza. ¿Cómo se desencuentran con los padres? Reitera a cada momento que es inocente su esposo, el expresidente, ante las múltiples consultas de la prensa. Yo creo que es obvio que nos encontramos en un momento difícil, pero nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en Dios y nuestra confianza está ahí. Gracias, gracias a todos por sus preguntas, pero creo que ya. Gracias, 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 gracias. Muy bien, muchas gracias, muy amable doña Ana, la ex primera dama de la república. Aquí afuera otro enorme grupo de personas que se están sumando en estos momentos. Y a los amigos que nos escuchan a través de HCH Radio, está Ana afuera de la Corte Suprema de Justicia. Hay un grupo de personas, la corte está cerrada con policías antimotines. En estos momentos que están aquí, pues, resguardando la seguridad de los que se encuentran adentro, el pleno de magistrado se desarrolla con los togados que van a determinar si procede o no la extradición. Doña Ana García ha llegado, empezó con una oración, leyó al pueblo hondureño una carta abierta que escribió su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, y ahora mismo ha solicitado que se le ceda un espacio. Y junto a sus dos hijas y a personas cercadas, están a cada momento orando. Y han ratificado, pues, que confían en Dios y en la justicia también. Y que va a ser, va a ser, pues, el pleno de magistrados en la acción legal y correcta. Esperan que sea quien determine de la mejor manera. Hola, ¿usted desde dónde viene, amigo? Yo. ¿Viene a apoyar a usted el expresidente? No, yo vengo aquí a la corte. Bien, usted anda a la corte. Y usted, amigo, anda aquí en la protesta. Buenos días. Sí, sí, andamos aquí apoyando, ¿verdad? A nuestra expresidente y a la señora primera dama. ¿Qué opina de esa carta que escribió el presidente? ¿Usted le escuchó? ¿Le tocó el corazón? Mucha seguridad. Él lo ha escrito porque él es inocente. Él es inocente y le están acusando los mismos narcotraficantes que él extraditó en atención a las peticiones de Estados Unidos. Muchas gracias. Caballero, buenos días. Usted anda aquí también apoyando al expresidente. Gracias a Dios, aquí ando por convicción, no pagado, creyendo en la inocencia del señor expresidente. ¿Usted considera que es inocente? Sí, es inocente. Es una persecución política, una venganza. Muchas gracias. En estos momentos, personas de la tercera edad, con lágrimas en sus ojos, se acercan a doña Ana García de Hernández. Y para todas, un abrazo. Y recibe múltiples palabras de ánimo, de consuelo, porque de forma pacífica han venido. Y en las afueras del portón principal, en la Suprema Corte, ante la diosa Temis y de frente hacia la estatua con los ojos vendados, han proclamado ellos su confianza en la justicia para que pueda resolverse de la mejor manera. Luce una camisa blanca con flores rojas y hojas verdes en dibujo, un pantalón jeans azul. La ex primera dama, quien con lágrimas en sus ojos se ha podido ver, ha demostrado a cada momento y ha escuchado lo que ustedes, o ha mencionado lo que ustedes ya escucharon a través de Hable Como Habla Televisión Digital, porque se ha mantenido firme. Levantaba, me llamaba mucho la atención, que levantaba la mano donde porta el anillo de compromiso. Esto, entre líneas, nos deja ver que le prometió a Juan Orlando Hernández Alvarado estar con él hasta el último día, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte lo separara. Y así lo está cumpliendo, porque a cada momento ha estado ella coordinando estas acciones. El expresidente de la República enfrenta una acusación por supuestos delitos relacionados con el narcotráfico. Se concedió la extradición, se dio lugar a la misma a través del juez natural Edwin Gontrés, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero se presentó un recurso de apelación mismo que fue aceptado, fue admitido y ahora se está debatiendo. Único punto es saber si se concede o no. Después de aquí no hay ninguna otra apelación, son inapelables las resoluciones después de los recursos presentados. O sea que si dicen que se da la extradición, pues así será. Si dicen que no se da la extradición, automáticamente queda en libertad. Se ha manifestado por parte de la defensa a través de alegatos. Algunas acusaciones que hay en el Ministerio Público y otros hechos que ustedes ya conocen, que se los hemos ido dando a conocer minuto a minuto. Mientras tanto, aquí van más personas acompañando a Doña Ana. Amigo, buenos días. ¿Desde dónde viene usted? De aquí, de Comayagüela. ¿Qué lo motivó a venir hoy? Bueno, más que todo creemos en la inocencia del presidente Hernández. Y aquí estamos acompañándolo de las acusaciones que él le hace, donde él es totalmente inocente. ¿De qué parte de Comayagüela viene, caballero? Barrio La Laguna. Barrio La Laguna. ¿Desde dónde viene usted, madre? Vengo de aquí, del lado del sur, de San Dejojona. ¿Qué la motivó a venir de Dejojona? No, pues porque yo quiero mi partido nacional y quiero al señor presidente Juan Orlando. Y lo quiero a toda la familia de ella también. ¿Apoyando, Doña Ana, usted? Claro, claro, lo estoy apoyando. Porque ha sido el presidente mejor que ha tenido Honduras. Bien, muchas gracias, madre. Parte de las impresiones de personas. En estos momentos, Doña Ana García de Hernández se toma de las manos con sus hijas y van a entablar otra oración. Mucha atención. Van a cuatro oraciones en estos momentos. Una más con las manos levantadas. Y escuchamos lo que dice la dirigente, una pastora que ha venido para liderar la oración. Levanta, Espíritu Santo, ayúdalo, Señor Jesús, porque tú eres el único, Señor, que eres el abogado de nosotros, Padre. Mira, Señor, su esposa, Padre. Aquí está clamando delante de tu presencia, Señor Jesús. Ayúdala, Padre. Y que en este día, Señor, sea un día de bendición, Padre. Derrama esas bendiciones sobre cada uno de ellos, Padre. Y que esas puertas de este lugar donde se encuentre ese varón, que este día sean abiertos, Padre mío. Ten misericordia, Padre. Te suplicamos, Padre. Que seas tú, Señor, que haga este milagro en este día, Padre. Te pedimos de corazón, Señor Jesús. Oye, Señor Jesús, te escucho nuestras súplicas de nuestro pueblo, Padre. Lo que te estamos pidiendo, Señor, en este lugar, Padre. Que seas tú, Señor. Señor, Padre, ya que en otra forma no lo he hecho. Pero aquí lo estoy pidiendo, Padre, Presidente, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. En el nombre de todopoderoso, nombre de Jesús, Padre bendito. Así es, Señor. Yo quiero la fe, paz y el poder, Padre santo, aleluya. Tiene la última palabra, Señor. La última palabra, Señor, la tienes tú, Padre bendito, aleluya. Gracias, Padre santo. Que ese va a quedar aquí en Honduras, Señor. Aleluya, Padre santo. Ten misericordia, la rama, Señor, de su poder, Padre. El nombre ha sido bueno. Yo sé que él ayudó con su sacrificio, Señor. Señor, porque lo buscan mucho. Lo queremos mucho, Señor. Señor, ¿cuánto he llorado yo por mi Presidente? Yo no quiero que lo lleven extraditado, por decirte. Socorre a esta familia, Padre. Lo quiero mucho, Padre santo. Pero que ni por otras cosas de mi familia no he llorado cuanto a este Presidente que se lo lleva. Yo sé, Padre, que él no está solo. Cuando tú estás con él, Padre. Cúbrelo con tu sangre preciosa, Padre. Yo sé, Padre, que a veces te fallamos, pero tú lo conoces, Padre. El corazón y el pensamiento de él, Padre. Ayúdalo, Señor Jesús. Tú eres el abogado de nosotros, Padre, por el silencio. Gloria a Dios, Padre. No, yo confiamos en ti, Señor Jesús. Observamos a esta hora de la mañana.